Hola, soy la profe Mónica. Hoy aprenderemos las normas del uso de la Z. Se escriben con Z las palabras terminadas en anza, anzo y asgo. Excepto, ganso, ganza, manso y mansa. Ejemplos, adivinanza, mudanza, panza, hallazgo, danza, alabanza, etc. Se escriben con Z las terminaciones es, esa, as, os de los nombres abstractos. Por ejemplo, belleza, voraz, pereza, fugaz, rigidez, atroz, palidez, paz, etc. Se escriben con Z las palabras terminadas en asu o asa que indiquen aumento o golpe. Por ejemplo, carrazo, hojazos, codazo, cabezazo, golazo, etc. Se escriben con Z al final de los apellidos que son patronímicos de otros nombres. Por ejemplo, ramiro, ramírez, rodrigo, rodriguez. Además, ruiz, sánchez, muñoz, ortiz, etc. Se escriben con Z en las terminaciones suela y suelo que denoten disminución o desprecio. Por ejemplo, mujerzuela, ladronzuelo, portezuela, jovenzuelo, etc. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Si aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal de la profe Mónica y active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que yo suba una nueva lección. Nos vemos en una próxima oportunidad.